Bienvenidas y bienvenidos. En este video aprenderemos a inscribir a nuestros estudiantes a nuestro espacio de plataforma. Este proceso es sumamente importante ya que permitirá a los estudiantes acceder a los recursos y actividades que hemos planeado y plasmado dentro de nuestro espacio. El primer paso es obtener nuestra lista de asistencia, que nos mostrará a los alumnos inscritos. Para esto, deberemos de ingresar al portal de profesores desde la página de la universidad. Aquí podremos ver la sección de listas de grupo, donde nos desplegará las materias que impartiremos dentro del semestre y a los alumnos inscritos en ella. Es importante señalar que estas listas pueden llegar a tener algunos cambios o modificaciones, por lo que aunque nosotros inscribamos a los alumnos que podemos ver al inicio del semestre, es importante que revisemos continuamente al menos hasta dos semanas después de iniciado el semestre para asegurarnos si algún alumno se hubiera agregado a nuestro grupo a destiempo. Una vez que tengamos nuestra lista, nos dirigiremos a la materia donde realizaremos el proceso de inscripción. Aquí deberemos de ubicar la opción de participantes que se encuentra del lado izquierdo. Damos clic y nos mostrará una ventana donde podremos ver que nosotros mismos estamos inscritos en el rol de profesor y nuestro coordinador o coordinadora en el rol de manager. Ubiquemos entonces el botón de inscribir usuarios que se encuentra en la parte superior o inferior de esta ventana. Damos clic en cualquiera de las dos opciones y comenzamos. Para buscar a los estudiantes, simplemente deberemos de escribir su nombre completo en la sección de buscar. En dado caso que no los encontremos, podemos intentar por su primer nombre, punto, su primer apellido, como si fuera el correo electrónico, ya que normalmente los usuarios están configurados de esta manera. Es decir, si mi nombre completo es Cecilia Zavac Montesinos y no encuentro esta opción, puedo buscar Cecilia, punto, Zavac. Una vez que hayamos encontrado el nombre de nuestro alumno o alumna, deberemos de dar clic sobre el mismo y se pasará a la sección de arriba en color azul. Deberíamos de buscar a todos nuestros alumnos y repetir el proceso. Al final, nos mostrará un listado de todos los usuarios que hemos seleccionado en la parte superior. Después, deberemos revisar que en Asignar Rol esté seleccionado la opción de Estudiante y daremos clic al botón de Inscribir Usuarios. Aquí podremos ver que la página se actualiza y nos muestra el listado de todos los alumnos que tendrán acceso a nuestra materia. En dado caso que no hayamos encontrado el usuario de algún alumno o alumna para inscribirlo dentro de la clase, deberemos de comunicarnos ya sea con nuestro coordinador o coordinadora o con el Centro de Desarrollo Educativo e Innovación Tecnológica. Al final de este video, podrás ver los datos de contacto de este último centro. Para terminar, es importante que recuerden que al inicio de cada semestre, todas las materias se encuentran ocultas. Es decir, las personas que acabamos de inscribir podrán ver nuestro material hasta que nosotros mostremos la materia. Esperemos que este tutorial te haya sido de utilidad. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video.